Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En los últimos días, gran expectativa ha surgido con relación al sueldo 13 de Navidad, conocido popularmente como doble sueldo. A pesar de estar a casi tres meses, ya muchas empresas han hablado de recorte de este. Para que nos hable más detalladamente, estamos conversando con el profesional del derecho en el área laboral, Jorge Peña. Jorge, buen día. Estamos en vivo para Telenor, programa de mañana, Canal 10. Jorge, esta situación del COVID-19, ¿qué tanto puede afectar el sueldo 13, o sea, el bolsillo de los trabajadores dominicanos? Bien, lo cierto es que este año, 2020, ha sido muy afectado por lo de la pandemia y ha generado turbulencia y mucha incertidumbre en el sector laboral y productivo de la República Dominicana. Muchos trabajadores afectados con la suspensión de sus trabajos, con el cierre de muchas empresas, en base a las medidas tomadas por el gobierno, en cumplimiento del distanciamiento social, y también por la dinámica económica que ha sido mermada considerablemente. Hacia lo que sería el salario de Navidad que se proyecta para el fin de año, el mes de diciembre, obviamente, muchos trabajadores verán afectado este ingreso especial para lo cual se planifican para pasar esos días festivos amparados en esto que es el doble sueldo, salario de Navidad. Como ha estado implementándose los programas fase, fase 1 y fase 2, hay muchos trabajadores que fueron afiliados una vez suspendidos los que corresponden al fase 1 durante el tiempo que han estado suspendidos y recibiendo un subsidio del gobierno, 8,500 pesos o 5,000 pesos, según sea el caso, durante el tiempo de la suspensión, esto no cuenta para el cálculo del salario de Navidad independientemente del aporte que habría estado haciendo el gobierno. Y esos trabajadores van a haber disminuido su salario de Navidad. En el caso de los que han estado afiliados al programa fase 2, estos no podrían ver afectado su salario de Navidad porque independientemente del aporte de los 5,000 pesos que hace el gobierno, este es un programa que ha sido implementado en favor de la empresa como una forma de ayudar a la empresa a cargar con la nómina de los trabajadores. Y los trabajadores, entonces, no han disminuido ni han dejado de trabajar su jornada de trabajo y en ese sentido, pues, no pueden verse afectados. Jorge, ¿los empleados públicos verán afectados su sueldo 13? En el caso de los salarios de los empleados públicos, la única situación en que pudiera verse afectado es por el cambio de mando que ha habido en este año y muchos han salido, otros han entrado. Todos aquellos trabajadores que tienen más de tres meses laborando en el Estado tienen derecho al salario de Navidad proporcional a esos tres meses. Y los que trabajaron una parte del año, entonces, les va a tocar una proporción. En ese sentido, podrían ver afectado su salario de Navidad. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Jorge Peña, quien establece que un gran número de personas podrían ver afectado el sueldo 13, conocido popularmente como el doble sueldo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.